Bueno, muy buenos días a todas y todas. La saluda Ana Rincón del Instituto de Investigaciones Sociales y hemos organizado esta presentación del libro titulado Mujeres Liderezas del Campo Poblano en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y este evento está organizado por la Coordinación Interna para la Igualdad de Género de aquí del Instituto. Tenemos con nosotros y nosotras a la autora, Iretz Soto Domínguez, a dos de las productoras y a un representante de la cooperación técnica alemana. Para hacer una introducción general de la obra, pues les comento que en este texto van a encontrar la evolución de los roles en el ámbito rural y refleja la creciente participación de las mujeres rurales como protagonistas de historias de éxito. Este trabajo es fruto de la colaboración entre la cooperación técnica alemana y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla, quienes documentaron seis casos emblemáticos de mujeres que han demostrado liderazgo para transformar a sus comunidades e impulsar la autonomía de las mujeres en varios municipios. Contamos con la participación de la autora, quien compartirá el proceso detrás de la creación del libro. También nos acompañan dos productoras, una cafeticultora y una artesana de textiles y Juan Carlos Escobedo, que nos proporcionará una visión contextual del impacto de este tipo de historias en el desarrollo rural. Me voy a permitir leer las semblanzas de nuestras invitadas y nuestro invitado. Mirelit Soto Domínguez, la autora del libro, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad de Anáhuac y tiene una amplia trayectoria en la administración pública y privada, así como en el Sistema de Naciones Unidas México y ha sido consultora para la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible GIZ, para la cual fue autora del libro que presentamos el día de hoy, Mujeres Lideresas en el Campo Poblán. Actualmente se desempeña como docente en el Benemérita Instituto Normal del Estado de Puebla, así como catedrática de la Universidad del Valle de México y de la Universidad del Valle de Puebla. Sus líneas de investigación están enfocadas en ayuda humanitaria a través de ONGs, así como en el enfoque de género para mujeres en el campo y entornos urbanos, donde ha impulsado emprendimientos para mujeres en los sectores de diferentes cadenas productivas, así como en los procesos de construcción de paz en el marco del postconflicto y conflictos armados. Bienvenida, Erelli. También tenemos a Sara Alvarado Islas del municipio de Tlaxo, Puebla. Ella es productora de café con más de seis años de experiencia en el sector, es ICA de productores de la comunidad de Atlalpan, ubicada en el municipio de Tlaxo, en el estado de Puebla. Es ingeniería en sistemas computacionales por la Universidad Politécnica de Tulancingo, Hidalgo. Actualmente se desempeña como líder de la marca familiar Café Arche. Hoy lidera a 12 personas en su empresa, así como un grupo de mujeres de la localidad que se encargan de la selección natural de los mejores granos de café en tiempos de beneficiado seco. Asimismo, Sara es subcampeona del concurso Calidad en Taza de la Expo Café Orgullo de Puebla en su primera edición de 2020 y cuenta con colaboración y acompañamiento constante de empresas alemanas como Amate Café. El trabajo de Sara es hoy por hoy reconocido por representar un símbolo importante de emprendimiento femenino para las mujeres productoras de su comunidad y para el Estado de Puebla. También estamos en espera de Teresa Lino Bello, que es artesana, representante de la cooperativa Temachic-Chitlawick, misma que tuvo sus orígenes en 1979. Desde aquel momento ha estado al frente de esta cooperativa como artesana, destacando sus logros a través del bordado de prendas artesanales, a través del rescate de las técnicas de elaboración de prensas antiguas, de la mano de mujeres de la cooperativa, así como de su maestra y mentora Teresa Pomar, quien impulsó sus técnicas de bordado. Su cooperativa se destaca por enaltecer su identidad como pueblos originarios y la indumentaria femenina del municipio de Hueyapan, ubicado en la sierra nororiental de Puebla. Hoy en día, su cooperativa es una de las más consolidadas en Puebla, con presencia a nivel nacional e internacional a través de diferentes intercambios de experiencias y exportación de prendas a Europa, mayormente hacia Alemania. Y Juan Carlos Escobedo es maestro en ciencias por la UNAM en ganadería sostenible con más de 25 años de trabajo en desarrollo rural en México y América Latina. Ha sido participante en iniciativas nacionales e internacionales en agricultura sostenible con perspectiva de género. Tiene más de 15 años de trabajo con sistemas productivos e inclusión de jóvenes y mujeres en zonas rurales de México. También fue director del proyecto estratégico de seguridad alimentaria de la FAO ONU durante 10 años en los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Desde 2014 a la actualidad, es asesor de la cooperación técnica alemana GIZ. Y bueno, pues, bienvenidas y bienvenidos. Te voy a dar la palabra, Idalit, para que comiences platicándonos un poquito cuál fue el proceso de la investigación y redacción para la conformación del libro. Adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ana, por la oportunidad y, pues, de igual manera, a la cooperación alemana y a la UNAM por este espacio. Pues, claro que sí. La verdad es que haber desarrollado este trabajo para mujeres lideresas en el campo poblano fue un proceso arduo, fue un proceso que requirió una investigación a profundidad, pero sobre todo entender la lectura de la realidad que viven las mujeres hoy en día en el sector rural, que también es resultado de años en los cuales, pues, ha habido situaciones que reflejan barreras para la participación en este sector, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente se buscaba? Pues, la mejor manera de documentar casos a través de Viva Voz, de ellas, en donde pudieran representar cómo es su rol en las cadenas productivas, de qué manera participan, cómo es que muchas veces representa un esfuerzo doble o triple para posicionarse en sus sectores, ¿no? Entonces, justamente eso era la idea de poder proyectar y de mandar un mensaje de empoderamiento, ¿no? Sabemos que hay situaciones como acceso limitado a recursos en las que, por ejemplo, muchas veces se les dificulta acceder a la tierra, por ejemplo, a poder ganarse un lugar en la sociedad a través de sus emprendimientos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues, bueno, fue un proceso de selección en donde en su momento, pues, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural también se hizo este acompañamiento para la selección de aquellas mujeres que representan un lugar como líderes comunitarias en sus municipios. Entonces, en ese orden de ideas fuimos haciendo esa selección, nos fuimos comunicando con cada una de ellas y principalmente, pues, bueno, establecer ese vínculo de confianza, ¿no? Este, en la que, pues, pudieran ver que la idea era reflejar este sentimiento de empoderamiento en sus historias, ¿no? En este compartir experiencias. Y en ese sentido, pues, bueno, con la primera con la que tuve oportunidad de acudir fue con la señora Teresa Lino en el municipio de Guayapán que, pues, bueno, ella en su momento nos compartió sus saberes de cómo es el proceso de bordado del rebozo, que también le llaman el tomijotón. También, pues, bueno, recorrer los municipios, acceder a ellos, de repente podía ser un poco complicado por situaciones climatológicas, por situaciones de acceso a las comunidades, que eso también lo veremos en el caso, por ejemplo, de Sara un poquito más adelante. Pero definitivamente, pues, bueno, situaciones como el lenguaje, como acercar el vínculo de confianza fue un proceso que afortunadamente, pues, bueno, pudieron ver en nosotros, pues, esta posibilidad de generar esa condición, ¿no? Esa condición de confianza y de que pudieran compartirnos sus saberes. Entonces, con el caso de la señora Teresa, pues, principalmente, que es una líder comunitaria del sector de pueblos originarios y que a su vez, pues, bueno, la comunidad ya lleva, pues, más de 45 años de presencia y en ese sentido, pues, bueno, acompañar y ver un día de trabajo en el cual todas las señoras fueron reunidas para poder ver cómo se bordaba, para poder ver las técnicas de bordado de cada una y el cómo se extraen los materiales, los colores. Todo eso fue una experiencia sumamente enriquecedora y la manera en la cual, pues, bueno, ella lideraba a las mujeres. O sea, pudimos ver activamente cómo ella podía establecer ese diálogo y ser ese puente de comunicación, ¿no? Porque, pues, bueno, también algunas de ellas, pues, podía darse el caso en el que hablaban náhuatl, pero la comunicación en español no podía darse de una manera tan fácil como lo era el caso de la señora Teresa, ¿no? Entonces, ahí definitivamente tuvimos un caso muy enriquecedor y que, a su vez, pues, bueno, documentarlo fue un proceso en donde ella también participó activamente, al igual que con el resto de las mujeres. Para el caso de Sara, también el tema del acceso con ella también fue un poco complicado, más que nada porque es un municipio en donde, a pesar de estar en el estado de Puebla, no podíamos acceder tan fácilmente por la falta de vías de comunicación, ¿no? Por medio de transporte tuvimos que hacer como alrededor de tres traslados, o sea, tuvimos que ir en un autobús de Puebla hacia el municipio de Jicotepec, de ahí lograr introducirnos a la comunidad de Atlalpan a través de un productor que ahí mismo, pues, se encontraba apoyándonos, ¿no? Entonces, definitivamente fue un desafío desde el momento de ir porque incluso lo platiqué con ella en su momento. Tal vez la tecnología podría acercarnos más y a lo mejor hacernos una videollamada, pero no era el caso. El caso era poder ver, ahora sí poder ver y estar un día acompañándola, ¿no? Entonces, de igual manera, ella nos compartió cómo es que, pues, ha logrado estar posicionándose en la líder, como líder de la marca de café familiar que ella conduce, ¿no? Y también cómo era incluso, pues, un día sumamente lluvioso que es la realidad de ellos en el día a día que de igual manera, pues, que el proceso de ganarse un lugar, ¿no? Muchas veces es algo que va implícito en el rol de las mujeres, ¿no? Que muchas veces el espacio donde ha sido liderado por hombres mayormente, pues, dejan lugar en donde parece que el camino se vuelve un poco puesta arriba. Y todos los casos tenían esa parte en común. Todas sentían la necesidad de ganarse un espacio y sobre todo, muchas de ellas en espacios mayormente dominados por hombres, ¿no? Entonces, justamente, todas coincidían en una misma línea de que se enfrentan día a día a cuestiones como a discriminación, ¿no? barreras en su participación de igual manera y en ese sentido el ver cómo las fueron venciendo, el ver cómo ellas hoy día están al frente de sus comunidades es algo que nos resultó sumamente enriquecedor y un mensaje de empoderamiento, ¿no? En cada una de las historias. De igual manera, pues, bueno, el poder hacer accesibles estas historias era el reto. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla con un lenguaje técnico que pocas veces se puede entender. Entonces, ¿cuál era el mensaje que se quería transmitir con la producción de este libro? Que fuera un lenguaje entendible, que fuera un lenguaje en donde se pudieran transmitir saberes, experiencias, en donde pudieran hablar las mujeres a través de sus historias, ¿no? Y además que, en dicho sea de paso, fue un momento complejo. ¿Por qué? Porque para 2021 era todavía pandemia y eran inicios de año 2021 donde inclusive muchas veces, pues, bueno, era necesario estar portando cubrebocas, incluso en algunas de las fotografías del libro aparecen, por ejemplo, las señoras de la cooperativa Tamachichihuat con sus cubrebocas, ¿no? Inclusive, reunirse porque en aquellos momentos recordarán que las dificultades para las reuniones eran, pues, eran importantes, ¿no? No todo se hacía presencial, muchas veces, pues, se prefería optar por reuniones en línea, pero ciertamente en los municipios al interior del estado eran cuestiones que pocas veces se podían lograr y más si se quería hacer un acercamiento con ellas. De igual manera, pues, bueno, pudimos ver otras experiencias como en el caso de las zonas urbanas, en el caso de la señora Agapita aquí en el estado de Puebla con las alzas Mi Querer, un proceso en el que ella, pues, logró hacer, dominar un espacio, ¿no? Dominar un espacio en donde ciertamente se le decía mucho que, pues, ella no lo podía lograr. ¿Y por qué no lo podía lograr? Pues, por el hecho de ser mujer y por el hecho de que ciertos roles, ¿no? Roles tradicionales de género eran lo que se esperaba de ella, ¿no? Y así como con muchas otras mujeres también, como en el caso de la mujer que pudimos ver en el shampoo, en el shampoo preserva, en el caso de Cholula, ella también nos decía lo mismo, nos decía, ¿sabe qué? Pues, en la industria ganarse un lugar es muy complicado. ¿Por qué? Porque para los años en donde ella empezó a desempeñarse, en los años 80, pues, las líneas de producción estaban repletas de personas de, ahora sí, del género masculino, ¿y qué es lo que pasa? que al estar ella, pues, la falta de aceptación, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompen esas barreras? Pues, es un escenario de constante lucha y es eso lo que también era importante resaltar, una constante lucha que ellas atraviesan, pero el lograr posicionarse, eso es de verdad un logro, un logro digno de reconocerse, el cómo es que empezaron con una empresa pequeña, con un emprendimiento un emprendimiento pequeño, pero resultado también de una iniciativa, ¿no? Como en el caso de Sara, que fue, o en el caso de una iniciativa familiar, en donde ella, pues, desde muy pequeña iba a cortar los, las cerezas del café, irse interesando poco a poco por los, por los procesos, entonces, hay un sentimiento también, hay un sentimiento en el cual, pues, el tema de unión familiar y de consolidarlo a un mayor espacio, eso también era algo digno de representar, y además, ¿cómo? Pues, liderado por mujeres, y que se ha vuelto también ya un símbolo de empoderamiento en sus comunidades, entonces, eso es algo que también merecía la pena poder destacar y poder hablar, ¿no? Igual, de igual, al igual que, por ejemplo, las fotografías que se documentaron fueron fotografías muy cuidadas en donde se pudiera ver ese rol de ellas participando, de ellas, uno de los tantos días de su producción y de la maquinaria que ocupan, ¿no? Porque además, esa maquinaria ha implicado esfuerzos, inversión a nivel familiar y comunitario, ¿no? Porque muchas veces, pues, bueno, a veces no se cuentan con los medios, pero han logrado hacerse poco a poco de la maquinaria para poder llevar a cabo sus actividades en el día a día. También, por ejemplo, en el caso de San Mateo Solco, también, pues, bueno, pudimos ver que, pues, fue resultado de un emprendimiento de retorno de migrantes y, pues, liderado por una mujer, ¿no? Liderado por una mujer que deseaba llevar la prosperidad a su municipio, al igual que para, con su familia y, pues, bueno, a qué barreras se enfrentaban. De igual manera, pues, decir, pues, que el ser mujer podría ser un impedimento, pero ahora claramente lo vemos que no lo es. Ahora claramente podemos ver que ellas están al frente, que ellas están en la primera línea de producción, pero también saben dirigir, ¿no? Entonces, eso era un punto importante que se tenía que destacar, cómo ellas en el día a día se van superando a sí mismas. Y, pues, en este sentido, el rol de la mujer rural, pues, la importancia que juegan estos momentos, de cómo ellas contribuyen día a día en estos espacios y cómo podemos hacer que esa realidad, pues, sea aún más visible y que sea aún más favorecedora para ellos, ¿no? Entonces, eso sería como un contexto de cómo pudimos llevar a cabo la documentación de casos y también, pues, bueno, cómo poder mejorar esa participación apoyándolas, comprando los productos que ellas producen, ¿no? Cada reboso, como en el caso de la señora Teresa, que, pues, son hechos a mano con técnicas de bordado y eso es algo que se necesita destacar, como en el caso de también del municipio de San Mateo Solco, son producciones artesanales las que están ahí, ¿no? Y cada uno de los procesos que tiene un alto costo de producción y que ellas están dispuestas a ver de qué manera lo hacen posible. Y, pues, eso más que nada es como un contexto que me gustaría dar y enalteciendo, pues, ese rol, ese rol de las mujeres que cada día, pues, luchan por cerrar esas brechas de género que tanto en su momento han generado tragos en la sociedad y cómo podemos hacer una sociedad más consciente de eso visibilizando sus casos. Eso sería. Muchas gracias, Cidelit. Sin duda, lo que comentas es muy importante. De hecho, yo tenía preparadas algunas preguntas para el final, pero ya les has dado respuesta. como investigadora y como persona que has trabajado o convivido con las cooperativas de mujeres que se encuentran en el libro. Y también me gustaría preguntarles a Teresa y a Sara su experiencia conforme ustedes quisieran comentarlas, pero ojalá nos puedan incluir cómo consideran que su trabajo como mujeres rurales productoras ha contribuido a su propia autonomía, a su autonomía económica, pero digamos a su autonomía en general. ¿Cómo ha contribuido a las mujeres con las que trabajan porque ambas son lideresas y trabajan a su vez con otras mujeres y al fortalecimiento de sus comunidades? No sé si quedó un poquito clara mi pregunta es solamente como una pregunta detonadora como para aviar un poquito el diálogo. Entonces, Teresa, ya que tiene usted su cámara encendida quisiera comenzar. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Gracias. Bueno, para nosotras o para mí el obtener un ingreso económico fue un gran logro porque nosotros como mujeres indígenas en nuestro entorno el trabajo era la casa, el campo, los hijos, los animales de traspatio, pero nunca manejar un dinero que es tuyo. ¿Sí? O sea que todo el control, el rol era del hombre porque si va a vender él es el que tiene dinero. Uno se espera que te compren lo que haga falta. pero nunca manejar dinero. Y bueno, pues dentro de nuestros procesos una de las cosas importantes que tuvimos que aprender uno es la toma de decisión porque los primeros, las primeras reuniones y quizás los primeros años teníamos reuniones y siempre dejábamos la respuesta para la siguiente reunión porque nos íbamos a consultar con el marido, con el papá, con el hijo, con el tío, como que la toma de decisión era de los hombres, no de las mujeres y eso nos costó mucho porque no podíamos avanzar y pues fue un gran conflicto porque había organizaciones o grupos de hombres, pero no de mujeres y entonces al conformar este grupo de mujeres formábamos parte de las mujeres rebeldes, desobedientes que fomentaban algo no positivo en la sociedad, pues todo eso lo tuvimos que primero pues asimilando y todos los conflictos familiares, sociales para poder mantenernos. Claro que la invitación fue para conformar este grupo de mujeres indígenas fue a través del Instituto Nacional Indigenista antiguamente que estoy hablando de hace 45 años. Este año cumplimos 45 años como colectivo pero nos llevamos mucho tiempo en primera en los aspectos organizacionales en la situación personal de valoración y luego pues entramos a lo que es la situación de la producción controles de calidad rescate de tintes de iconografías porque hace 45 años sí éramos productoras de bordados pero de bordados que no tenían identidad con nosotros porque eran bordados yo le digo generales que se sacaban de revistas y pues como pueblo indígena tenemos nuestros propios bordados que nos identifican y que también a algo que nos dicen que tienen su significado y que a través de este proceso como colectivo Tamachichihua nos tocó rescatar los tintes naturales ni las iconografías que fueron demasiados años ya nos volvimos viejitas en el colectivo pero actualmente a mí me da mucha alegría de que las compañeras puedan tener un ingreso económico porque también me pasó a mí cuando yo tuve el primer recurso económico como que no sabía si era gastar o guardar no lo sé porque era como que algo que no estaba en nuestros roles no estaba en lo cotidiano y después este pues tomar tus propias decisiones y y luego aceptar el aprender y aceptar pues este yo digo que yo estoy orgullosa de mi cultura eso pues me hace sentir feliz pero por ejemplo dentro de la cultura hay cosas que atentan contra contra mi persona esa no la quiero esa sí puedo decir que no y decían pero como cual pues no la obediencia se nos inculca que la obediencia tiene que estar para ti para que no tengas problemas entonces yo les decía si no tengo si yo tengo la razón y tengo que obedecer pues y está afectando a mi persona no estoy de acuerdo entonces pues son varias cosas digo el transcurso de 45 años mantener mantenernos pues ha sido una vida el de aprender y como mujeres este de tomar decisiones de aprender cosas nuevas y yo les digo y de quererte mucho porque dentro de nuestra tradición va enfocado que la mujer tiene que ver por los hijos por el marido por los animales y creo que no estaba en el rubro de verse por ella misma y todos esos procesos lo tuvimos que aprender aparte de obtener el ingreso económico pues los conocimientos cuando tuvimos capacitaciones de que como mujeres indígenas teníamos derecho fue algo muy bueno y a la vez muy malo porque al aprenderlo pues se manifiestan las familias yo tengo derecho a ir a la fiesta yo tengo derecho a si quiero tomarme una cerveza y eso todo estaba dentro de los rubros que una mujer no tiene derecho entonces pues sí son varias cosas y muchas gracias por darnos esta oportunidad pues de de darnos a conocer actualmente podemos decir que dentro de nuestros procesos estamos ofertando productos con muy buena calidad que aplicamos lo que es este control de calidad y precio justo claro que todo es manual en cuanto al trabajo de tinte porque también tenemos productos yo le digo populares económicos pero uno de nuestros enfoques más es mantener pues esa identidad cultural a través de los tintes a través de las iconografías porque pues es parte de nuestras raíces como pueblo indígena no sé si me di a explicar sí muchísimas gracias doña Teresa tengo una pregunta para usted pero al final la voy a hacer y muchas gracias por compartir su experiencia gracias los comentarios quería al final para redondear porque justamente además del día internacional de las mujeres rurales que es hoy 15 de octubre estamos también enmarcados en el mes de los cuidados aquí en la UNAM como universidad pública nos interesa mucho también visibilizar todo lo que la 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 importancia de los cuidados que realizan sobre todo las mujeres que ya nos comentaba usted que eran cuidaban a las familias a los animales no humanos pero también los saberes y faltaba una pieza que es cuidarnos a nosotras mismas a ustedes mismas también la posibilidad del gozo del disfrute del descanso de la convivencia y la creación de redes femeninas que también catalizan procesos de autonomía económica como muy bien ya nos comentó entonces también voy a hacer algunos comentarios al respecto al final y ahora le voy a dar la palabra a doña Sara Alvarado cafeticultora adelante Sara hola mi nombre es Sara Alvarado soy productora de café y pues yo me encargo de la trazabilidad y controles de calidad del beneficio húmedo del beneficio seco el almacén y hasta el tostado ya tratamos de abarcar toda la cadena de producción del café y pues gracias a Dios ya tenemos nuestra marca familiar también tengo un grupo un grupo de trabajadores a mi cargo y en la selección del café de los mejores granos están las mujeres de mi comunidad a las que se les da trabajo con respecto a lo que hacías la pregunta que hacías hace rato pues yo creo que esa es mi respuesta que la economía se queda aquí en la comunidad antes la selección pues la hacíamos la podíamos llevar a Jicotepec o a Tulancingo tal vez en maquinaria y así pero ahorita ya no la hacemos acá y se le da trabajo a las mujeres de mi comunidad y pues con eso ellas tienen la oportunidad de mejorar su economía en un tiempo que no hay cosecha porque aquí nuestra fuente de ingresos nuestra fuente de economía es el café entonces pues al darle este trabajo ellos pueden comprar algo para llevar a sus familias a sus hogares y pues estar un poco mejor ahora voy con bueno con respecto a la visita que me hicieron a la entrevista con Gis la GIZ y mi amiga Irelit pues estoy muy contenta y agradecida con ellos porque la visita que nos hicieron con esta visita ellos es con esta investigación nos dan a conocer y pues pueden bueno dan a conocer las actividades que realizamos como mujeres líderes capaces de llevar a cabo proyectos de calidad y pues integrando personas llevando actividades difíciles porque pues si es difícil por ejemplo el manejo de personal el trabajo en equipo la toma de decisiones planear el trabajo día a día y pues ahí también y algunas otras bueno en todo esto nosotros encontramos muchas dificultades también todas las mujeres a las que visitaron supongo que están muy contentas de que dieron a conocer lo que hacemos a pesar de lo retirado que estamos porque pues la verdad sí por ejemplo para que Irelit pudiera llegar con su equipo hacer la entrevista hasta mi comunidad pues no no fue fácil y ya lo verán en la en la revista está muy lejos no hay mucha comunicación aquí solamente funciona el wifi y a veces se va la la como le diré los medios de transporte aquí pues es cada cuatro horas por ejemplo el médico hay que ir al médico a jicotepec o a oa tulanzín a tulanzingo o a al municipio y pues está retirado es de mi comunidad al municipio son como 40 minutos y tenemos que contratar transporte o esperar hasta que la micro pase para poder acudir ahí pues también bueno yo como mi mamá sufre de algunas enfermedades pues he tenido que aprender algunas cosas sobre los primeros auxilios y pues también las personas de mi comunidad ya acuden a mí para que pues por lo menos checarles la prisión o una inyección que les ponga mi mamá o así pues se las podemos les podemos ayudar con eso porque pues sí estamos muy retirados bueno vuelvo a la a la entrevista el el día que vinieron platicábamos que era una temporada muy difícil para la cosecha como para todos porque era en tiempo de pandemia fue una época de muchas pérdidas tanto familiares como económicas pero aún así nosotros seguimos trabajando y apostándole a esta iniciativa porque pues no nos podíamos quedar así el aquí el nuestra fuente de ingresos o nuestra nuestra fuente de economía es el café y si lo dejamos perder pues pues no tenemos ingresos entonces nosotros optamos por tener por por trabajar el café de una manera diferente mi equipo de trabajo y los y los productores que confían en mí a los que les trabajamos su café lo hacemos de una manera diferente con trazabilidad en todos los procesos y de una forma que bueno mi papá lo hacía de la forma convencional de hacerlo de esculparlo cosecharlo de esculparlo secarlo y venderlo y así y ahora nosotros empezamos con procesos especial en todo lo que hacemos cuidados muy detallados desde nuestras fincas hacemos nuestra cuidamos el medio ambiente hacemos el nuestros abonos y fertilizantes orgánicos para cuidar al a la a la planta al planeta y pues por siguiente a nosotros como como consumidores del café ya que les damos un producto final un café de especialidad un buen café que puedan disfrutar ustedes pues de manera segura el precio aquí el precio del café aquí es muy es muy bajo entonces pues las personas que cosechamos café los productores venden su café a cereceros o personas que vienen y compran el café pergamino a quien les ofrezca el mejor precio pero en sí pues no es este muy no entra mucho dinero a nuestros hogares si lo vendemos así entonces a nosotros hacer procesos diferentes podemos nosotros hacer que hasta poner el precio de nuestro café porque sabemos lo que estamos vendiéndoles lo que les estamos entregando y pues es un café de calidad porque lo hacemos de una manera diferente con procesos especiales el año bueno en el 2020 pues fue muy bajo después subió un poco el precio del café este año 2024 bueno la cosecha 2023 2024 tampoco estuvo muy productiva porque fue poca la cosecha que tuvimos porque hubo sequía entonces pues debido al cambio climático y pues no lluvió mucho entonces el fruto no tuvo un buen desarrollo pero aún así nosotros seguimos trabajando y gracias a Dios pues lluvió y nuestros cafetales se mejoraron para esta cosecha que viene esperamos tener más producción y y pues poder así tener una mejor economía mejores ingresos pero para eso como les digo hay que cuidar hay que seguir cuidando el medio ambiente hay que ser amigables con el planeta no utilizar químicos para no para no afectar a nuestros cafetales a nuestras tierras y así el el hacer estos trabajos nos llevó pues nos dio mucho bueno nos dio mucha dificultad porque tenemos que adaptarnos al cambio y y hacerlo bueno yo tuve dificultades desde que llegué porque no no bueno estaba a cargo mi papá mis papás de lo de de aquí del beneficio cuando yo llego pues me dicen oye tú no sabes oye por qué por qué me vas a enseñar si vas llegando o o mi jefe es tu papá tú por qué pero bueno pues les demostré bueno me ayudó mi papá tú hablamos con nuestros trabajadores hablamos con con las personas que están a nuestro cargo y les dijimos saben qué vamos a trabajar de una forma diferente vamos a hacer cambios vamos a tratar de de que la producción sea más de que el café sea de que producir café sea rentable y para mejorar tanto a nosotros como a ustedes para que les podamos seguir dando trabajo y así entonces pues yo invito a la gente a que a que hagan este trabajo como nosotros que hagan que hagan corte selectivo que cuiden sus cafetales que no contaminen y que sus beneficios su beneficiado húmedo y beneficio seco almacén del café y todo lo hagan de una manera cuidadosa de que de que no echen a perder su café porque pues el café es pues quien no toma café ahora sí que el café es muy es un producto que se vende y se lo y si lo hacemos bien pues lo podemos vender a un mejor precio muchas gracias Sara me parece muy interesante tu comentario sobre todo porque algo que me gusta del libro es que rescata las experiencias de mujeres lideresas de diferentes edades y generaciones tanto de mujeres más mayores como de mujeres jóvenes y justo es lo que te iba a preguntar también cómo ha sido también como para ti ser una mujer joven en puesto de liderazgo y que además estás liderando un equipo mixto porque también estás trabajando con con hombres y cómo y esta es una pregunta tal vez que pudieran ir pensando para hacer un comentario final tanto de doña Teresa como Sara cómo cómo ha sido para ustedes trabajar con los legados de otras mujeres de generaciones más mayores y cómo lo están transmitiendo a las mujeres más jóvenes con cuál ha sido estos diálogos intergeneracionales que ustedes están teniendo porque ya nos platicaba también Sara hace un rato que pues ya por por la cantidad de años que llevan trabajando en esta cooperativa pues han transitado diferentes momentos de vida y supongo que ya se han ido añadiendo mujeres pues de otras generaciones o más jóvenes entonces ojalá nos puedan platicar un poquito eso y cómo pudiéramos apoyar para que estos saberes no se pierdan y sean valorados justamente antes de eso me gustaría escuchar también a Juan Carlos igual si nos pudieras platicar un poquito de cuál ha sido tu papel y el de GIZ en acompañar estos procesos y tal vez hacer algunas recomendaciones ya que por tu trayectoria has trabajado tanto en la academia has trabajado con cooperación internacional con cooperativas en las localidades y además trabajas con el gobierno cómo desde los diferentes sectores pudiéramos apoyar a estos procesos productivos liderados por mujeres rurales gracias gracias Ana por la invitación también agradezco al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM a Irelia a la señora Teresa y a Sara para mí es un gran honor estar con tanta sabiduría que ustedes tienen y que presentan pues comentar que el material que Irelia hizo en bien demostrar pues eso nos ayuda a entender no solamente a las grandes cifras que se tienen de las brechas de las mujeres en las zonas rurales sino a cada una de las brechas que existen por modelos productivos porque hemos visto que hay diferencias en cada uno de ellos entonces esto nos ayuda a entender la complejidad y los grandes desafíos que las mujeres enfrentan desde distintos territorios y también en distintas cadenas productivas quiero también agregar que materiales como este nos han ayudado dentro de GIZ y del proyecto que trabajamos Vida y Campo en Puebla y Oaxaca a que podamos incidir en la política pública a que los técnicos hoy en día entiendan lo que hacen no solamente desde la parte productiva sino también con perspectiva de género y a través de ello hemos incidido en los técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Puebla y de Oaxaca en que su trabajo no solamente es incrementar la producción sino también utilizar este libro para sensibilizarlos y que conozcan realmente cuál es lo que podemos llegar a cambiar y dentro de esos cambios la GIZ trabaja a través de la política feminista alemana en tres grandes líneas esas tres grandes líneas son tres R's las R's vienen en inglés la primera es que incidamos en que las mujeres conozcan sus derechos la primera R de los derechos de las mujeres como decía doña Teresa ya no se trata de que los hombres somos más o somos menos sino que las mujeres tienen derechos y ellos pueden decidir sobre sus derechos el segundo es a cómo las mujeres acceden y toman las decisiones sobre los recursos que es la segunda R cómo las mujeres hoy ya se pueden integrar a acceder a esos recursos que antes eran limitados para ellas y la tercera que es el proceso tal vez más complejo es cómo los técnicos ayudan a que hoy en día en las localidades que atienden realicen procesos para que las mujeres se integren y les desarrollen capacidades para la toma de decisiones que era también lo que decía doña Teresa y Sara el cómo anteriormente no tenían la capacidad para decidir qué hacían con el recurso cómo comercializaban pues hoy en día GIZ ha capacitado a los técnicos para que realicen estos procesos dentro de las capacitaciones y creo que a través de este libro que hizo Irelit nos ha ayudado mucho a sensibilizar a son 90 técnicos en Puebla y 200 en Oaxaca a entender mejor cuál es la importancia de la mujer y para GIZ las mujeres inciden de manera importante en volver a recuperar ese tejido social dentro de las comunidades que se habían perdido así mismo en la parte productiva y económica a generar mejores ingresos para sus familias y finalmente y como decía bien Sara a que los modelos productivos estén asociados al cuidado del medio ambiente entonces de esta manera GIZ a través de esas tres R está incidiendo en que a través de la política pública se baje de los tomadores de decisiones a los implementadores que son los técnicos y ellos puedan ayudar y fortalecer estos procesos en las comunidades entonces en esas mismas líneas de trabajo es la que de una u otra manera he tratado de llevar mi experiencia e incidir en los proyectos en los que trabajamos en que las mujeres conozcan sus derechos que las mujeres tengan acceso a los recursos y finalmente que podamos generar procesos para que ya sean tomadores de decisiones eso podría decir por el momento gracias muchas gracias Juan Carlos pues sin duda muy importante las tres las tres R no las conocía de esta manera pero pues por supuesto que están vinculadas y sobre todo pues aquí en la academia hemos insistido mucho en en garantizar los derechos por el acceso y control de los recursos por parte de las mujeres porque ellas justo como también decía Sara pues son las que sostienen no solamente estos procesos productivos sino pues los recursos la tierra en este caso el café las semillas nativas en general y son las que realizan los cuidados para la preservación de estos entornos y al final son no se quedan por lo general con ni con el acceso ni con los principales beneficios ni económicos ni en términos de reconocimiento social entonces me parece muy pertinente y bueno creo que esta obra pues no solamente sirve para las personas que están ahorita en puestos de técnicos sino también para estudiantes y para la academia e incluso para las mismas mujeres rurales para que pues encuentran inspiración es muy importante no solamente reconocer a las mujeres que han llegado a puestos de gran visibilidad como pues la presidenta de México que se ha hablado mucho de cómo las mujeres en estos puestos directivos o de toma de decisiones inspiran a las de sus propias generaciones y a las demás jóvenes sino también pues estos otros liderazgos que a veces no se reconocen en su justa medida pero que son la base del tejido social y la base pues finalmente de sus localidades y pues del entorno comunitario en el amplio aspecto en el amplio uso de la palabra bueno pues voy a voy a dar otra otra ronda con Teresa y Sara si les parece bien y al final tal vez terminar con algunos comentarios de Irelit para cerrar doña Teresa nos pudiera hablar un poquito sobre lo que hablaba de los legados intergeneracionales de las mujeres o sea cómo ha pues sí trabajado con estos saberes de los que nos hablaban los diseños de los textiles con los que manejan están ligados a sus culturas cómo los han trabajado cómo se los están transmitiendo a las mujeres de su colectiva y también para Sara ¿no? Quiero tomar muy brevemente la pregunta que te hice sobre el liderazgo de mujeres jóvenes sería genial bueno bueno pues bueno son como que varias cosas y el delegado de las personas mayores hacia nosotras pues bueno hace 45 años estaba yo joven y que por ejemplo en el rescate de los tintes había solamente seis pero de las que nos compartieron fueran solamente tres porque las demás dijeron que era como un trabajo dentro de su familia como parte de las responsabilidades que una familia debe de tener y no nos lo compartió los conocimientos pero tres sí y que a 45 años ha de haber como más de 100 tintoreras dentro del colectivo que somos 120 hay como 85 tintoreras y fuera hay varios grupos o talleres que que a través del rescate pues lo lo aprendieron bueno pues eso es un común legado que nos dejaron con las personas mayores así también con las iconografías que ellos nos hablaban de significado de cómo vincular los bordados dentro de las plantas comestibles y de las plantas medicinales y luego este pasó un tiempo y tuvimos que aprender que tenemos bordados tangibles y que tenemos bordados intangibles y que los bordados tangibles son aquellos que los reconocemos ya sea para medicina ya sea para comer y los intangibles son aquellos que de acuerdo a la cosmovisión del pueblo indígena nos dicen algo por ejemplo tenemos el árbol del futuro que a través de pues de la información que nos dieron las personas mayores dicen es que cuando tú te mueres no desapareces vas a un lugar especial en donde te transformas en tu espíritu que ya ahí vas a estar transformado en tu espíritu que para nosotros pues si nos costó que éramos de otra generación si creíamos en algunas cosas pero no tanto como en la antigüedad y por ejemplo pues si en el pueblo se maneja que el espíritu en nuestra lengua materna se dice tonal motonal ese es mi espíritu en algunos lo manejan que es un aguar que es un tótense bueno diferentes nombres y bueno pues es parte del reconocimiento por las personas mayores que nos compartieron nos compartieron y no tan solo de los bordados también nos compartieron que dentro de los bordados hay plantas medicinales y para qué sirve como para la tos como que también para la fiebre ellas nos decían para el susto entonces hay algunas cosas que lo seguimos manteniendo tomamos también la la medicina de pastillas inyecciones y todo pero también consumimos tecitos tecitos o alguna de lo que aprendimos y que seguimos manteniendo eso es en cuanto a hacia atrás y luego actualmente tenemos estamos fomentando los conocimientos para niños niñas y jóvenes este año tuvimos la oportunidad de bueno primero que nos invitaron y de participar en un semillero creativo textil los semilleros creativos ya creo que desde el 2018 o 19 iniciaron y que pues era enfocado para teatro circo música danza pero pintura fotografía pero no textiles este año es el primer año que nos invitaron y aceptamos y tenemos como 30 participantes y que sentimos que es parte de de las futuras nuevas generaciones porque legalmente la organización pues ya tiene mayores mediana edad pero jóvenes no tenemos muy poquitas pero a través de este semillero creativo estamos fomentando inicialmente nosotros yo les comentaba que nosotros lo aprendimos como parte de lo cotidiano en nuestras familias actualmente eso ya no existe pero si se les invitó a a los niños a las niñas de que lo vieran como parte de de que ellos son como que los guardianes de nuestra identidad cultural y que es algo muy bonito que no todos tienen ese privilegio por ahí empezamos en resguardar la identidad cultural porque primeramente lo veían como un trabajo muy lento muy lento porque todo es manual y nosotros que tenemos con tintes naturales estamos desde la recolección la fermentación el tenido y todos esos procesos decían no es que es muy lento pero actualmente sí están motivados en hacerlo y ya tuvimos como una pequeña capacitación en tintes con las nuevas infancias y que sí les pareció y ya el compromiso de pues de fomentar el cuidado del medio ambiente porque porque muchas de las plantas flores y frutas son de recolección y estamos en un proceso como colectivo de domesticar las plantas para que no no porque ya no lo estamos acabando día con día tenemos que ir más hacia el cerro para ir a buscar porque como ya somos varios y ya tiene un no solamente el de utilizarlo sino que el de comercializar entonces pues sí no lo estamos acabando entonces pues en esos procesos estamos y de poder este domesticar las plantas sí y y también comentar mucho el cuidado el cuidado porque como son plantas de de bosque de monte también necesitan su cuidado para que puedan este como le diré no desaparecer no secarse porque si lo maltrata se seca y se pierde sí y bueno pues creo que esa era la pregunta o hay algo más me puede preguntar muchísimas gracias doña Teresa después la vamos a invitar este a otra conferencia para que tengamos mucho más tiempo y podamos escucharla porque me parece muy interesante lo que nos ha compartido pero bueno como tenemos un poquito el tiempo justo le voy a dar ahora la palabra a doña Sara para que también nos pudiera redondear al respecto el micrófono el micrófono es que quedó apagado ya me escuchan ya sí pues este liderar con personas jóvenes personas mayores es difícil pero con personas jóvenes es más fácil porque son este son más es más fácil que se adapten al cambio y con asesoramiento constante como lo hacemos aquí que bueno nosotros tenemos asesorías externas por por medio de ingenieros por pues por también por con con una con una empresa alemana igual fundada por una mujer Anne Bauer la empresa Amate que han puesto su confianza en nosotros como productores y que pues nos nos compran el café pues también nos dan asesoría continua y pues eso le digo los jóvenes son más es más fácil que absorban esos conocimientos y que no se quede uno estancado para que así podamos ofrecerles a los demás a las personas a los consumidores un mejor producto y pues también pues se les enseña a cuidar a cuidar el a cuidar los cafetales como decía la señora si por ejemplo aquí si nosotros abonamos con químicos matamos los nutrientes de de nuestras tierras y pues aquí lo que nosotros hacemos es ayudar dando nutrientes con cosas orgánicas que aquí mismo en la comunidad encontramos y pues así no contaminamos nuestro nuestra tierra y esta pueda ser más productiva y pues así así aportamos el cuidado al medio ambiente el trabajo en equipo todo es pues todo es muy como le diré bueno es más fácil trabajar con jóvenes como le digo porque sí absorben más los conocimientos muchas gracias Sara y sin duda pues lo que comentas ¿no? estuviste supongo fuera porque estabas estudiando y al regresar pues llegas con otros conocimientos que pones en diálogo ¿no? con lo que estaba ya trabajando tu familia exacto felicidades por eso pues recomiendo mucho que lean la experiencia gracias ambas productoras en el libro entonces Idelit si nos puedes platicar un poquito cómo pudiéramos tener acceso al libro qué pudiéramos encontrar ¿no? de las otras productoras que no nos acompañaron hoy de manera muy breve sería genial adelante ah tengo un segundito ok ok gracias sí es que no sé por qué pero como que no me apareció disponible para reactivar el micrófono pero muchas gracias por el apoyo sí pues bueno para poder acceder al libro está lo pueden encontrar en la página de Agricultura Sostenible ahorita por acá les voy a dejar el enlace en el chat para que pues bueno podamos compartirlo pues ahora sí también ya aquí la GIZ nos ha apoyado para poder encontrarlo ya de libre descarga en su página y pues en general pues digamos lo que se ha buscado es el libre acceso para este documento ahora sí también un esfuerzo de la cooperación alemana para que este material sea gratuito que cualquiera que pueda que esté en disponibilidad de acceder a internet lo pueda descargar entonces esa es la manera en la que se puede encontrar y totalmente que puedan conocer las experiencias todo lo que se documentó que además pues bueno agradecer el esfuerzo porque pues nos abrieron las puertas de sus hogares de sus cooperativas de sus espacios nos brindaron la confianza de poder documentar cada una de sus historias en donde pues se ve esta este sentimiento de liderazgo de empoderamiento que como bien mencionabas pues la agenda de cuidados con perspectiva de género en cada una de ellas se ha visto esta este sentimiento y este y este rol que han tenido a lo largo de sus vidas del rol de cuidados con sus hijos con sus padres ¿no? justamente como lo que comentaba Sara ¿no? de las veces cuando se ha informado su mami que ha aprendido los primeros auxilios en el caso de la señora Teresa pues bueno con su familia también recuerdo que la señora Teresa en su momento cuando la entrevisté le preguntaba que pues cómo le hacía para poder terminar los trabajos ella decía que era las horas del día y robarle horas a la noche me acuerdo que se me quedó muy grabado ese comentario y eso pues me lleva a la parte de la doble agenda que muchas veces tenemos como mujeres ¿no? de la carga mal distribuida de los cuidados en mi caso pues yo soy hija de una persona con discapacidad adquirida entonces pues nunca sabemos los desafíos que nos depara la vida en este sentido de cuando las situaciones de nuestros padres cambian y cuando tenemos que empezar a ver por ellos ¿no? entonces eso y de todas las mujeres que son esposas madres madres solteras toda la carga que llevan para visibilizar ¿no? y que sea un mejor acompañamiento de ambas partes para el equilibrio en la agenda de cuidados y pues volviendo a la parte de las experiencias rescatar mucho la red de apoyo porque pues para poder hacer esta documentación tengo que dar gracias a la red de apoyo a todas las personas que estuvieron ahí familiares amigos colegas colegas de la GIZ de la Secretaría de Desarrollo Rural que se puede ver como cuando hay un objetivo claro todo es posible ¿no? entonces es eso y pues tanto la agenda de cuidados de cuidar de otros y de cuidar de cuidarnos a nosotras mismas y pues no no dejar de ver esta lucha constante y que hoy en día pues en el marco de las mujeres rurales pues visibilizar el cambio que se ha producido y los avances que se han tenido o sea ir más allá de las brechas y ver las oportunidades y todo lo que se ha logrado con su legado a través de las diferentes generaciones lo vemos en la cosmovisión que se refleja en los trabajos de la cooperativa Tamachi Chihuat con la señora Teresa con toda la cooperativa el aprendizaje de generación en generación como en el caso de Sara que también de Sara Alvarado y también en el caso que no lo mencioné de de Colemiel de la apicultora Marisela pues también que fue un caso familiar el que ella el que ella hizo y el cómo pues ella rescató estas enseñanzas y estos aprendizajes de su familia y hoy día hizo un gran emprendimiento entonces pues hay que visibilizar los casos de todas y el empoderamiento de todas muchas gracias y a todas por su disposición nada más Juan Carlos si quieres redondear en un minutito y si nos puedes también señalar en dónde en internet del sitio de la GIZ podemos encontrar el libro de todas maneras vamos a tratar de colocar el enlace después en la descripción del video en YouTube pero si lo pudiera mencionar ahora sería también bueno sí muchas gracias Ana bueno por parte de de GIZ es este se me fue el nombre ahorita de de la biblioteca que tenemos pero ahorita me acuerdo y te lo pongo en el chat para que lo tengan por favor y bueno finalmente mi reconocimiento y no sólo este día el 15 de octubre a la a todas las mujeres y a toda la semblanza que hizo Irelit este de verdad creo que lo que ustedes hoy en día nos han dicho y nos han enseñado y lo que en el libro hemos puesto hay mucha sensibilidad por parte de muchas mujeres que tal vez ustedes ni conocen entonces yo quiero agradecer porque a través de lo que escribió Irelit hoy conocen mucha gente en Puebla en Oaxaca a la señora Teresa a Sara y a muchas más a través de este libro les ha permitido a a ver que si ustedes pudieron ellas también pueden entonces creo que con este libro les enseña muchas experiencias que no es fácil que tienen grandes desafíos pero que si ustedes lo quieren lo pueden lograr entonces para la GIZ es muy importante que en todos sus proyectos siempre participen se involucren las mujeres para tratar de reducir esa brecha muchas gracias y ahorita te pongo la liga Ana gracias alternativas ¿perdón? ¿alternativas GIZ? no no ahorita te lo pongo bueno pues muchísimas gracias a todas y a ti Juan Carlos por su tiempo sabemos que pues justamente las las múltiples jornadas dificultan la participación en pues en todo lo que quisiéramos por eso pues pues mi mi reconocimiento y mi agradecimiento por la participación el día de hoy y pues a quienes nos observan animarles a consumir estos proyectos realizados por cooperativas de mujeres rurales es muy importante ¿no? que que reconozcamos que no regatiemos que paguemos el precio justo que lo valoremos y que también nos involucremos en lo que hay detrás de lo que estamos consumiendo ya sea nuestro café nuestra vestimenta la miel y todo lo que es producido con manos de mujeres entonces bueno les envío un fuerte abrazo y nos vemos pronto hasta luego muchas gracias gracias hasta luego